que ha estado, bueno, movilizándose allí en esta mañana, en esta mitad de semana, en esta mañana de miércoles. Rafa, ¿cómo estás? Buen día. Como buen móvil, movilizándome, sería, ¿no? Muy bien, muy bien ahí. Muy astuto. Gracias. Bueno, miren, miren, vamos por partes, porque aquí estamos en este momento en Montiaguro y Benjamín Fincón. Bien, aquí comienza lo que es la nueva obra de ordenador que tiene el municipio de la capital, si recordemos, esta es la calle Montiaguro, la que viene desde el famoso puente de la Chupasola, que llamaban. Aquí, donde estoy mostrando, se va hacia Benjamín Fincón, que conecta con Bazán y Bustos, y esta calle era de una sola mano, ahora pasó a ser de doble mano, y ordena el tránsito, con lo cual, quienes vengan de la zona norte, hacen el corredor norte-sur, que le llama el municipio capitalino, y yo me voy a empezar a movilizar, porque aquí ya no es más de una sola mano, sino es de doble mano, como podrán apreciar. Rafa, ayer... Directamente, ayer lo que me... Por esa calle te conectaste directamente a la primero de marzo, ¿eh? Directamente. Ayer te digo que me pasó de llegar a esa esquina, y como estoy acostumbrada, voy habitualmente por esa calle, y como estoy acostumbrada a que a partir de esa esquina es contramano, no me animé, pero yo me vi que los autos pasaban, y yo digo, no lo tenía claro todavía a esta modificación. Bueno, por acá se puede ir directamente por la calle Montiagudo, directamente hasta primero de marzo, hasta la conexión con primero de marzo, sin ningún tipo de inconvenientes, claro, había generado en los primeros días de esta obra, un jevuelo, porque cuando vos, como bien decís, Anto, llegabas a esta esquina... Tenías que doblar, sí, sí. ...de la calle Montiagudo, llegabas aquí y te encontraba con los vehículos que de frente te hacían cambios de luces, te hacían montoncitos, como diciendo, ¡eh, ¿a dónde vas? Claro, sin advertir que esta calle ya es doble mano, como pueden apreciar ustedes, y se ha colocado un semáforo en la esquina de Pelagio de Lula, que aquí ya es Carmelo B. Valdés, pasando, digamos, la calle ya es Carmelo B. Valdés, pasando la avenida Facundo Quiroga, y por aquí va, bordeando, así como tal, como ustedes me observan a mí, solo que yo voy por la vereda, yo voy por la calle, me levantan, pero voy por la vereda, y se hace todo el recogido y se une directamente, como bien dice el nombre, el corredor norte-sur, y aquí vas, derechito, a primero de marzo, y ahí, bueno, ya arranca para la conexión con la avenida, o la avenida de acumulación, que le llaman algunos, otros le llaman la... tiene un nombre técnico, que ahora nunca me acuerdo, Fruta 75 para otros, pero bueno, tiene, digamos, distintos nombres. Ya no hay inspectores ahí, Rafa, porque hasta la semana pasada había algunos inspectores, bueno, tratando de orientar a la gente y a los conductores, un poco las modificaciones, pero me parece que estuvieron poquitos días, sí. Lo que pasa es que el semáforo ya ordena todo. Claro, claro. Primero porque estaban titilando en amarillo, esos semáforos que ustedes observaron ahí al fondo, ahora ya los semáforos se ordenan, lo que sí, algunos le habían planteado que generaba inconvenientes para doblar en San Nicolás de Bari, porque cuando llegás a San Nicolás de Bari, que sería no esta esquina que ustedes observaron aquí, sino la otra, haces media cuadra y automáticamente te topás con el semáforo de Facundo Quiroga y San Nicolás de Bari, que para muchos genera ahí una especie de embotellamiento, pero es casi, podríamos decir, hasta que se acostumbre. Sería bueno que opere como onda verde ese semáforo de Montiagudo y San Nicolás de Bari, y cuando dobles por San Nicolás de Bari también ya esté en verde, pero bueno, eso es una idea mía, no más que no debo entender mucho de tránsito, ¿no? Bien. Rafa, hablemos, ya salió el sol, quedó agua de lluvia servida, seguramente debe haber quedado agua, tienen todas las aguas servidas porque esto es foco para el dengue, ¿no? Sí, foco para el dengue, que empezó a llamar la atención porque hay cuatro casos sospechosos de dengue en La Rioja. Una primera aclaración, se descarta que sea la cepa DEN4, que es la más poderosa, que vendría a ser como la campeona del mundo en términos boxísticos, y eso solamente hay un caso registrado en Córdoba de un extranjero que llegó a la Argentina. En La Rioja se analizan cuatro supuestos casos de dengue, por eso nosotros hemos conversado con el director de epidemiología de la provincia, el doctor Eduardo Bazal, y nos comentaba, entre otras cosas, esto con suerte. Dale. Bueno, actualmente estamos estudiando cuatro casos probables de dengue que han dado positivo a las primeras pruebas para dengue, pruebas serológicas. Estas pruebas, actualmente en este contexto que no hay epidemia, no son confirmatorias, por eso requiere hacer estudios pareados, o sea, repetir los estudios para poder confirmar la enfermedad. Son pacientes que viven acá en la ciudad capital y un paciente de ciudad de Hemogasta, ¿no? Son cuatro pacientes. ¿Ya se determinaron las zonas aquí en la capital? En la capital, el barrio Sembrador y el barrio Guadalupe son los lugares donde residen estos pacientes, así que bueno, se están haciendo todas las acciones de control de foco en esos lugares y se está trabajando con el equipo de los centros primarios para poder determinar si existen casos nuevos. ¿Cómo se aplica el protocolo en ese sentido? ¿Cómo se trabaja? Bueno, principalmente dando todas las recomendaciones a la familia del caso, aislando al paciente y, bueno, identificando si hay criaderos o no en el domicilio, haciendo la fumigación, bueno, son una serie de acciones que se despliegan una vez que se sospecha la enfermedad. ¿Serían los únicos cuatro casos en el estudio? Sí, actualmente son los únicos casos probables. De todos modos, estamos vigilando cualquier paciente que tenga fiebre, entran bajo protocolo, o sea, que tenga fiebre y síntomas compatibles, ¿no? Como cefalea, dolor retroocular, dolor muscular, o sea, pacientes que tengan compatibilidad con dengue son objetos de estudio. Estos supuestos cuatro casos, ¿alguno tiene que ser hospitalizado o algo? No, no, no requieren hospitalización. Ahora, se habla de una nueva cepa en Córdoba, ¿no tendría ninguna relación con los casos de aquella Rioja? No, no tiene nada que ver esa cepa, eso estamos informados sobre esa detección que hizo Córdoba, corresponde a un DEN4 de un viajero que llegó a la provincia de Córdoba, que no tiene nada que ver con la circulación que tiene nuestro país. Ahora, ¿cómo se trabaja en el marco de, bueno, la prevención y el control, teniendo en cuenta que si bien todavía no hay casos, estos serían los posibles cuatro primeros? Bueno, se trabaja desde la organización, el ministerio posee el comité operativo estratégico que articula con distintos sectores, como es el municipio, como es la distinta área de gobierno, ambiente, instituto de ambiente, con educación, todos los sectores son partícipes del comité operativo y en conjunto se están trabajando en distintos sectores de la ciudad, desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista de la comunicación, de la educación y también desde la detección, que es lo fundamental en este momento, teniendo en cuenta que hemos tenido estas lluvias, que seguramente en las próximas semanas va a haber una proliferación importante de mosquitos, entonces es importante que apenas pasen estas lluvias, cada uno en su domicilio pueda extremar todos los cuidados. Se produzca, digamos, ese famoso descacharreo, la limpieza de los lugares donde hay agua, además, como media preventiva, ¿no? Sí, sí, es fundamental eliminar aquellos inservibles que puedan acumular agua, tapar lo que no se puede eliminar, pero que uno necesite reservar agua, y por último, todo lo que es el saneamiento, la limpieza, cortar el pasto para que el sol evite la proliferación de las larvas. ¿Cuándo se va a tener confirmación si son estos casos positivos de denga, no? Bueno, en principio requieren unos 10 días, entre una prueba y otra. De todos modos, digamos, estos casos probables son los más tardíos que requieren esos estudios. Si detectamos casos en etapas tan tempranas, quizás la confirmación sea más rápida, ¿no? Pero en estos casos que hemos detectado en este momento van a requerir por lo menos 10 días para repetir las pruebas. Bueno, ahí está Rafa, escuchamos lo que decía Bazán. Sí, claro, ¿no? Sectores bien determinados, zona de sembrador y también del departamento Arauco, con la cabecera Aymogasta, es uno de los casos. De todas maneras, hay que llevarle tranquilidad a la población, nos decía el doctor Bazán, pero no dejar de extremar las medidas preventivas. Si ves que hay elementos que no son de utilidad y que están en el patio y que pueden llegar a juntar agua, bueno, hay que empezarlos a suprimir, eliminarlos de todas las formas posibles, dejar limpio el pasto, que no haya, no esté tan largo el césped y todo eso que de alguna manera le va a permitir, bueno, a cada familia ser un nexo, ser un nexo para, digamos, también cooperar y colaborar con las estructuras de prevención, ¿no? Muy bien. Me parece, obviamente, viene esta época, vienen las lluvias, volvemos a hablar del dengue, en realidad nunca dejamos de hablar, ¿no? Pero me parecía bien curioso esto que pasó en Mendoza, ¿no? Estos mosquitos rojos, flúor, se lanzaron allí en Mendoza y un poco tienen la iniciativa de, bueno, que se reproduzcan. El mosquito sale a cazar mosquitos. Exacto, exacto. 10.000 ejemplares genéticamente modificados lanzaron ahí en Guamimayén, en Mendoza. Así que... Dicen que es la misma lógica que se aplicó en Brasil, que en Brasil dio muy buenos resultados y que en Mendoza también estaría usando buenos resultados, con lo cual, bueno, puede ser una opción, digamos, por lo pronto, bueno, en la zona están pidiendo primero prevenir la proliferación del mosquito y seguramente, si es necesario, habrá que ver si se hace esa, digamos, esa intervención genética en los mosquitos para, bueno, lanzarlos al aire para que salgan a cazar a sus pares y evitar la réplica o la réplicación o la reproducción de más mosquitos, ¿no? Veremos qué pasa. La prueba de pelota fue en Guamimayén, pero también está prevista en otros departamentos de ahí del Gran Mendoza, como es Las Heras y Godoy Cruz. Así que, bueno, vamos a ver si podemos charlar también con alguien y nos explique un poco esta método, como vos decías, ya funcionó en otros lugares. Claro, por lo pronto en La Rioja no está pensado esa opción, por lo pronto, ¿no? De todas maneras, bueno, se sabe cómo se va dando este proceso que te genera posibilidades y si es que existe esa posibilidad, imagino que también han de tener, bueno, como quien dice, la prueba aquí en La Rioja, ¿no? Por lo pronto no, ahí me dijeron que por lo pronto no. Por lo pronto no, pero bueno, veremos qué pasa también después en el laboratorio, ¿no? Con el análisis que se haga, si funciona o no esta técnica, que ya decíamos es una técnica conocida, que ya se aplicó en otros lados para el control de la mosca de los frutos. Entonces, por ahí hay una puerta y veremos qué dicen los especialistas. Gracias, Rafa. Exacto. Vale, abrazo.